Qué bueno que continúan con nosotros en nuestro programa médico de cabecera. Doctor Juan Rafael, resultados que vamos a esperar en estos pacientes. Resultados de ahí, pues al ser adultos mayores, apremia el hecho de la movilización lo más pronto posible. Mientras están en reposo, qué cuidados hay que tener con ellos. Hay que cuidar pulmones, hay que cuidar problemas circulatorios, formación de trombos, las úlceras de presión, etc. ¿Qué resultados vamos a tener con este manejo y qué cuidados son los que debemos de tener en el posoperatorio? Los resultados los hemos tenido bastante buenos. Son pacientes que se reintegran a sus actividades, regresan a hacer incluso su trabajo, actividades laborales estoy hablando. Y bueno, después de la cirugía, ¿qué es lo que sucede después de la cirugía? El paciente sale de la sala de operaciones a una sala de cuidados intermedios. Puede ser incluso cuidados intensivos, no porque salgan delicados, sino porque necesitamos observarlos de manera estrecha. Están en esta zona alrededor entre 12 horas, 24 horas, dependiendo mucho de su estado. Y de ahí van a pasar a su cama. La terapia física, el movimiento que empiezan a hacer en la cadera lesionada, puede ser incluso dentro de la terapia de cuidados medios o de cuidados intensivos. Ahí van a empezar a movilizarla. Y una vez estando en su cama, estando en su habitación, vamos a tener que levantarnos. Bueno, aprovechando la imagen que tenemos en pantalla, esto es algo importante. Cuando se coloca alguna placa, la extensión de la herida es de alrededor entre 15 y 20 centímetros. Depende mucho de la experiencia, de la pericia de los cirujanos. Incluso hay algunos métodos de mínima invasión que hacen heridas muy pequeñitas, de 7 centímetros. Pero las ventajas de colocar un clavo es que las heridas van a ser pequeñas. ¿Son cuántas? Tres heridas solamente. Una de 6 centímetros, otra de 4 y otra que puede ser de 1 o 1 centímetro y medio. Al tener heridas pequeñas, vamos a disminuir el sangrado y por lo tanto, se aumenta la velocidad de la cirugía. Porque es más rápido y más fácil reparar heridas pequeñas que heridas grandes. Pero estas son las cicatrices, estas son las heridas que vamos a tener. Y aquí dentro de la pierna ya se encuentra puesto el clavo. Esta pierna ya se puede mover. Esta es una imagen tomada en el momento de la curación después de la cirugía. Esto es para verificar que no haya sangrados, que no haya una inflamación excesiva. Sino esto es un resultado esperado. Y bueno, continuando, la terapia empieza en la cama del paciente. Son pacientes que se van a levantar, a caminar. Claro, si la cirugía así lo permite. Porque hay ciertas configuraciones, ciertas fracturas que no nos van a permitir que el paciente camine. Pero un paciente que se ha operado, que todo salió bien, que todo el procedimiento fue óptimo, vamos a movilizar al paciente. Como en la imagen de la izquierda, la pierna se tiene que estar moviendo activamente. Ejercicios activos. Exacto. Y vamos a levantarlo a caminar, siempre apoyado con una andadera y con una persona que lo esté acompañando. ¿Por qué? Porque después de la cirugía están un poquito torpes. Y hay una fuerza adecuada, los reflejos a lo mejor. Y miedo, realmente el miedo. Exactamente, es la aprehensión. El dolor que presentan en una caída de esas, en una fractura de esas, es tan grande que les da miedo volverse a caer. Muchas veces no es que estén débiles, que les falte fuerza, sino tienen miedo de tropezarse y volverse a caer. Exactamente, entonces el aspecto psicológico es algo que se tiene que trabajar, pero activamente, increíblemente. La alimentación, los cuidados de la herida, son cuidados también que debemos de tener presentes, pero aquí hay que prevenir el hecho de que un paciente esté inmovilizado mucho tiempo. Exacto. Esa es la premura que nos lleva con los adultos mayores. Entonces, evitar complicaciones pulmonares, evitar problemas circulatorios, uso o no de las medias antiembólicas, prevenir las úlceras de presión en los talones, en las zonas de mayor presión. Hay que humectar al paciente, hay que estarlo movilizando continuamente. No sé, infinidad de cuidados que hay que tener con ellos, continuar con su control de las comorbilidades. Pero el pronóstico, ¿el pronóstico cómo es? ¿Cómo le va en sí en cuanto, no sé si números o calidad de vida, etcétera? Bueno, el paciente que se rehabilita, el paciente que se recupera, regresa a sus actividades normales, completamente normales. Y esta rehabilitación, como te había comentado hace un momento, no es solamente física, es una rehabilitación psicológica. Es perder el miedo, es volver a salir, ir a la calle, ir a la tienda, ir al cine, no sé, ir al trabajo incluso. Porque son pacientes que con el miedo ya no quieren salir de casa, ya no se quieren mover. Y precisamente es importante también moverse. El objetivo de operar a estos pacientes es que se muevan, que se levanten. Y una vez moviéndose, una vez levantándose, bueno, vamos a evitar úlceras por presión, vamos a disminuir los riesgos de embolismo, vamos a disminuir riesgos también pulmonares, riesgos cardiovasculares y, bueno, cuidar todas sus enfermedades, si son diabéticos o hipertensos. Todo, todo, todo. Es una atención integral del paciente. No solamente queda en manos del ortopedista, queda en manos de todos, incluso los familiares. Todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que rodearlo y todos tenemos que apapachar al paciente. Digo, y aquí, pues, es relativo, ¿no? El hecho de que, bueno, a lo mejor un paciente no va a reaccionar igual que el otro. No, aquí no, nunca vamos a comparar un caso con el otro. Así es. Lo apremiante, sí, es la movilización. Se someterán, tal vez, a un proceso de rehabilitación. Sabemos que mientras más tiempo una extremidad está en reposo, está inmovilizada, bueno, hay atrofia, hay pérdida de la fuerza, etcétera. Infinidad de cuestiones que hay que trabajarlo. Estos pacientes los someten a un proceso de rehabilitación como tal y cuidando mucho esta situación. No, pero el miedo, porque volvemos a lo mismo, el miedo ya de estos pacientes es, híjole, no me quiero mover o no quiero hacer este movimiento por el hecho de que no se me vaya a desplazar, no se me vaya a volver a fracturar, a luxar, como le queramos llamar. Y ahí está, cómo trabajar esto, o sea, partimos del hecho de que tienen buen pronóstico, llevando el procedimiento como tal, no queriendo acelerar los tiempos, no, y poco a poco, pues el paciente se reintegrará a su vida. Si no como antes, pero si una calidad de vida en el sentido de no vas a estar postrado en cama, ya no vas a tener el dolor, vas a poder hacer actividades que antes hacías, pero a lo mejor un poquito más, este, pausado, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación, doctor? Bien, bueno, algo importante aquí es que el proceso de rehabilitación tiene que ser de la mano y paulatino, como lo mencionabas. Los cuidados de la fractura como tal, vamos a tenerlos mes y medio, dos meses, que es el esperado para que los fragmentos óseos consoliden. Sí, claro. Pero a lo largo de este tiempo, el rehabilitador, la persona que asiste a la persona, tiene que irle mostrando qué tanto aguanta su pierna, hasta dónde se puede mover, que el paciente esté consciente de lo que le están haciendo. No es una persona que está acostada y nada más le están moviendo la pierna, sino él tiene que estar pendiente qué es lo que le están haciendo, hasta dónde llega mi rodilla, qué tanto puede cargar, hasta dónde puedo hacer mi sentadilla. Y de esta, exacto, y de esta forma va a tener confianza para seguir haciendo todas sus actividades. Finalmente se espera que en seis meses la persona esté bien. Perfecto. Pues nos quedan breves segundos, doctor Juan Rafael Castro. Me gustaría un breve mensaje a nuestros televidentes, incluso que nos dieras tus datos, dónde te pueden localizar, etcétera. Y sobre todo un mensaje de prevención, porque esto es 100% prevenible. Así es. Bueno, una recomendación a toda la gente. Si son jóvenes, pues tienen que empezar a buscar una actividad física, ejercitarse, moverse. Si ya son personas mayores, también. Realmente el ejercicio es para todos, para todas las edades y para cada grupo de edad hay ciertas actividades que son permitidas. Aunque muchas veces decimos, yo ya tengo 55 años, yo ya nada más voy a caminar al parque. Mentira. Con 55 años a las personas les toca ir al gimnasio todavía, ir a subirse a la bicicleta, ser un poco más activos. Recordemos que cada vez somos más grandes, nuestra sociedad es más grande. Moverse, moverse, asesorarse incluso si es necesario. Recuerden que no se necesita estar enfermo para ir al médico. Hay que ir al médico, asesorarse. En este aspecto con mucho gusto podría orientarlos, pero el chiste es moverse, buscar una actividad para que el movimiento le dé mantenimiento a los huesos. Recuerden, moverse fortalece los huesos, no nada más los huesos, las articulaciones. Pues te agradezco, doctor Juan Rafael Castro Alonso, el hecho de que nos hayas acompañado en el programa de hoy, Médico de Cabecera. Y bueno, a los que estén interesados, rapidísimo, el teléfono es 951-159-8609. Gracias, gracias una vez más por habernos acompañado y agradecer a nuestros televidentes que nos hicieron el favor de acompañarnos en el calor de sus hogares. Reciban un fuerte abrazo de su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando vernos en una edición más de Médico de Cabecera. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Buen día. Médico de Cabecera